A la amistad, que viva el amor, que así es la Navidad. Brilla mi pecho, la luz que conecta tus ojos con mi corazón. Brilla la chispa, deja el que olvida y perdona sin rencor. Dale la mano a quien no pida el cambio y cantemos por la paz. Brilla la chispa, que viva el amor, que así es la Navidad. Así es la luz que era en ti, así es la luz que nos ayuda a vivir. Por ti, por ti, por ti, por ti, por tu niña de pan de mi. Cada mañana un día me se acerca a una niña que escucha llorar. Tiembla de frío y en canes le pone un abrigo al pasar. Ella sonríe y se abrazan felices, que viva la amistad. Que viva los canes, que así es la Navidad. Así es la luz que nace en ti, así es la luz que nos ayuda a vivir. Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, tu no me hace tan feliz. Y volverás con la Navidad, la buena sea que nos guía la verdad. Por ti, por ti, por ti, por ti, tu no me hace tan feliz. 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 Gracias